Chambacú Me llaman la reina cumbia por ser la más cumbia ampera Porque muevo las caderas al ritmo de tamborera Cumbia, cumbia de mi tierra, playa, sol y palmeras, cumbia, cumbia colombiana Hay cumbia, cumbia de mi tierra, playa, sol y palmeras, cumbia, cumbia colombiana Hay cumbia, cumbia de mi tierra, playa, sol y palmeras, cumbia colombiana Es la música de mi tierra, compay En mi Colombia nací Al arrullo de tambores Me bautizaron reina cumbia La cumbia un veraz señores Cumbia, cumbia de mi tierra, playa Sol y palmeras cumbia Cumbia colombiana Cumbia, cumbia de mi tierra, playa Sol y palmeras cumbia Cumbia colombiana Cumbia, cumbia de mi tierra, playa Cumbia, cumbia de mi tierra, playa Cumbia, cumbia de mi tierra, playa Sol y palmeras cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia de mi tierra, playa Cumbia, cumbia de mi tierra, playa Sol y palmeras cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Gracias.